Vale, let's go Se viene Se viene gente Vale, vamos contra una Cassiopeia, chavales Sila Singed Poppy Support O sea, el tema es que este tío nos hace mucho counter, eh Con la W Final del ingenio no lo veo mucho Esta partida, bueno, tiene triple AP Pero hoja También lo... es que veo mucho la hoja Contra estos tres, este, este y este Contra esta también, en realidad se hace vida La hoja lo veo mucho esta partida Pero también veo mucho el final del ingenio Y no vamos a comprar los dos, eh Solo vamos a comprar uno Un Yasuo sin crítico, hoja, final del ingenio Sería un buen troleo Puede ser una... un desafío interesante, ¿no? Yasuo sin crítico, Gerba A ver, contra esta composición Más o menos lo veo Más o menos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, eh Creo Vamos a intentarlo, sí, sí Vamos a trolear Estamos en ranquete, eh Como siempre Pero bueno, ya sabéis A ver, es que el tema es que Final del ingenio viene muy bien Contra este equipo Y hoja del rey también Pero tanto como para hacerte Yasuo sin crítico Pues no O sea, no descarto En late Hacerme crítico, eh De hecho tenemos el exhaust Que también va mejor Con Yasuo sin crítico Me ha reventado, gente ¿Sabes por qué? Porque la he liado Porque me comí el veneno Si te comes el veneno Chavales El intercambio Es muy complicado Que te salga bien Y obviamente Salió mal Porque es que él Mete más que yo Si me mete el veneno Me ha reventado ¿Sabes? Me ha venido el jungla ¿Vale? Ejecución Es que Yo quería, bro Me ha reventado Me ha reventado Genial He gastado flash Pero worth O sea, sabía que iba a venir el jungla Por Por cómo se ha movido el acasio ¿Sabes? El KS A ver, he usado exhaust Y he gastado flash y todo Yo qué sé Yo voy a decir Intercambio equivalente No le voy a poder matar Pero le desgasto ¿Vale? Si tenemos red Obviamente Las reglas del juego Cambian O sea Podemos intentar Jugar mucho más agresivo Y este tío Se está calentando Está un toque Está full trolling Pero full, ¿eh? Genial Vale, me voy a ir ¿Vale? Esto está poseado O sea, que no me preocupa O sea, supongo que me estaba entrando el jungla Por algún lado O O iba a intentarlo O sea, pero el tema es Gente Si yo tengo aquí La E Tú estás a 100 o 100 de vida Tengo el red O sea, solamente tengo que meterte Una E Estoy dudando, ¿eh? Es que en verdad Solamente te meto una E Y un autoataque Y te voy a matar Por el red buff Y porque la E Ya tenía varias cargas ¿Vale? O sea, esto mete No mete mucho Gente, pero Pero mete suficiente, ¿sabes? Para bajarte 100 de vida Sí Voy a jugar súper agresivo Esta partida, ¿eh? Viendo esto Tú verás No hay que respetarla, ¿eh? Es que no hay que respetarla Es un animal Lo que nos puede complicar Es gankitos del jungla, ¿eh? De hecho, no tengo ni flash Una cosa que tenéis que hacer Contra Yasuo Es nunca poneros al rango del minion O sea, el tema es Si el tío se queda Al rango del minion Y yo le meto la E al minion Y le puedo meter un autoataque directamente ¿Veis? Por ejemplo Le meto la E a este minion Y le meto un auto Está fuera O sea, el 1 contra 1 Lo voy a ganar Sí o sí, ¿vale? Si se queda más lejos De una E del minion Que sea No le voy a ganar El 1 contra 1 Va a ser mucho más complicado, ¿vale? O sea, básicamente Si se queda muy cerca del minion Tengo un autoataque ya asegurado Y es imposible O sea, 1 contra 1 No puedes Contra Yasuo ¿Vale? Solamente tenéis que evitar eso Quedaos cerca de un minion Muy cerca Y que yo le meta la E al minion Y te pueda meter el auto Muchas veces La gente no se da cuenta de eso Pero se nota mucho, ¿vale? Le saco 12 minions Tenemos bastante farmedito Voy a full A por el final del ingenio Y hoja, ¿eh? De hecho, no sé si hacerme la hoja De primeras Como se hace con la misma cosa Pues lo puedo pillar ¿Sabes? ¿Veis? Por ejemplo, ahora Le meto una E a ese minion ¿Veis? Ese autoataque Primero que le he hecho Me hace que Que el intercambio de golpes Sea worth Sí o sí O sea, porque Es como la condición Que hay con Yasuo De ganar el intercambio En fase de líneas O no Muchas veces En muchas jugadas A niveles bajos Pasa eso, ¿eh? Que es como Oh, el Yasuo Qué bueno es Pero en realidad Es fallo De que este tío Se ha quedado cerca del minion Y le he podido meter la Si pillamos hoja Vamos a tener más daño, gente O sea, es ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está? No lo veo Voy a ver si se puede pusear un poquito Pero da cuenta que al final Gente, este tío Casi me mata Al principio, ¿eh? O sea, me ha bajado muchísimo la vida Bajo torre Me la puedo jugar, gente Pero es que contra un Acasio Es una locura Como meta la ulti Estoy fuera, ¿sabes? Puedo dos contra uno, creo Bueno, hay una popi además Nivel 5, ¿sabes? No te voy a dejar Hostia Una popi Nivel 5 Y todo el equipo detrás ¿Sabes? Vale, ahí muy importante El Silas me ha quitado la ulti Que no te meta el knock-up ¿Vale? La doble E Suya Te mete el stun Y te tira la ulti Y te humilla Me hubiese muerto, ¿vale? Y también me he flaseado Porque si la popi Te mete la E También Te levanta Y te puede tirar la ulti ¿Vale? Yo lo que no quería Es que me tirase la ulti El Silas Ya tengo suficiente Como que me la haya quitado Si está rápido Le tiras la W Y le humillas ¿Vale? No te troba la ulti Pues si no lo sabíais Si me mete el veneno Gente Va demasiado rápido Este pavo Está tan low, chaval Si bien ese está fuera Este pavo, ¿eh? Pero va un fuerísimo Míralo Me podría haber tirado ahí, ¿eh? Pero bajo torre Vale, va a meterse por ahí Joder, loco ¿Por qué? ¿Por qué no le has metido la ulti, loco? Eres un... Un tacaño Le mete la ulti Y hacemos wombo combo Y ahora te mueres Madre mía Sorry Ok Vale, vamos a por la hoja Ya tenemos, ¿no? Full trolling, ¿eh? Tenemos ya para el final No tengo Pues me voy a quedar Esto sí que es trolear, ¿eh? Vale 120 de pasta ¿Me pillo este campamento? ¿Me dará tiempo? No creo Si el Lee Sin hubiese tirado la ulti Le matábamos Seguro Me da tiempo Igual palmó plaquita Ah, paso Me voy a quedar Madre mía La he liado, ¿eh, gente? Me tenía que haber pirado Pero es que como no llegaba la hoja Cuidado, chavales Bueno, igual se hace en el lagón Un lucky Un lucky Pero pegarme ahora mismo Con 2500 de pasta Pues es full trolling, ¿sabes? Voy a full, ¿eh? Creo que no debería tener ulti ¡Hostia! ¡No! Madre mía, loco Vale, vamos 2-1 Vale, mientras que no me la líe, loco Madre Madre Que se me muere Ya voy yo, loco Que te vas a morir, además Madre mía, tú Que te mueres Sí, le he quitado bien Pero... ¡Hostia! ¡No! Dios Mi lobete Encima tú Ni el lobo Ni la popi Ni nada ¡Qué por saco, eh! Este tío ¡Qué por saco la popi, macho! Nos falta velocidad de ataque, ¿eh? Que la hoja no nos da tanta velocidad de ataque O sea, es que en esta partida Veo muchísimo la hoja, gente Porque tiene mucha vida, ¿eh? Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? No tengo daño todavía, chavales Pero bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a seguir intentando matarle Si le he matado una vez Madre mía, ya me viene otra vez la popi, loco O sea, ¿en serio? Venga, anda, que me tienes fritísimo, loco Hay un campeito en mí Intenso, ¿eh? Necesito, chavales Pillarme el final del ingenio, ¿eh? O sea, necesito velocidad de ataque Podríanme pillar las Las botas de Berserker Pero ya es tarde O sea, ya no me merece la pena Pillarme las botas de Berserker, ¿eh? Creo que puedo matarla, ¿eh? Obviamente sin quemarse mucho Porque va a venir el Silas Otra vez A ver, interceptación aquí No sé Nada No sé LOL Hostia, que está el Galio Voy, ¿eh? Dios Vaya fail Vaya derrapada que he pegado ahí, ¿eh? Vale, hay daño Hay daño Ay, si tenía la hoja, gente Está bien Voy a pillar mercuriales esta partida, ¿vale? Con esto tenemos 25 Esto me da 50 Me da mucho De normal tenemos 30 Más 65 O sea, tenemos 10% más de velocidad de ataque Que de normal No queden seguir ni en la asistencia Bien hecho Vale Ni la ulti voy a gastar ahí, ¿eh? Reventado, chaval 0% crítico Gente Ha vuelto La popi, chavales Se ha pasado más tiempo Intentando jorobarme la midlane Que jugando en bot No cap Buah Pues Llego, ¿eh? Vale, ahora sí Daos cuenta, gente O sea, rollo El tema de no pillar crítico Es un troleo Pero además es que Hace que tu ulti sea bastante inútil O sea, una cosa que está Más o menos bien de Yasuo Es que Tu ulti hace que Te dé penetración de armadura Pero solo si haces impactos críticos Si no tienes Crítico Pues no te da penetración de armadura Obviamente No vamos a poder, gente Vale Pillo esto, ¿eh? Vamos a intentar forzar un poco, gente Para ver el tema de la build Si es viable o no Madre mía La que están liando Chaval O sea, ahora mismo Cuatro tíos Chaseando A este Y al Rise Que obviamente Tiene recompensa y tal Le renta Pero Yo creo que pillo esto Tengo un muro, loco Eh, vale Ok Pillamos esto Se ha calentado muchísimo La MF Vale Hay dos tíos muertos Hay dos tíos Chaseando a mi Lee Sin Golpeamos No puedo No puedo Pero me voy a quedar cerca Yo creo Vale Pillamos esto Pillamos esto Incluso podría haber pillado esto, eh Creo yo Tengo exhaust Gente Vale Worth O sea, acabo de pillar Un inhibidor Una torre Está bien Está genial, eh Ha rentado muchísimo No, gente Yo cuando subo una build Diferente Siempre digo ¿Es viable? ¿No es viable? Ahora mismo Esta build O sea, yo ya Bueno Me habéis escuchado O sea, rollo Cero crítico Es trolear De hecho, yo lo que haría Ahora mismo O sea, obviamente Me voy a terminar de final del ingenio Pero lo que haría Sería pillar doble capa Para asegurarte El 80% de crítico, ¿vale? Voy a tirar aquí Tengo mucho daño, eh Gente Pero porque Porque voy 6-1 Porque voy 6-1 Y me renta demasiado ¿Sabes? Pero veis que, por ejemplo Limpio súper lento Pero este pavo ¿De verdad? O sea Te has quedado sin mi ulti Loco Y tenía saos, eh Tenía que haberlo usado Este tío ya no le pillo ¡Ojo! ¡No! Se muere 20 de vida No me jodas ¿8? Está flipado Se ha quedado Se ha quedado 8 de vida En notas, ¿sabes? Con los minions ¿Hola? Vale, pillo Termino de pillar esto De normal me pillaría El 100% de crítico Bueno, 80 Pero bueno Como estamos full trolling Pues voy a pillarme El baile de la muerte, creo O la sanguí No lo sé O sea, rollo Es que no me bajan Pero imposible De hecho, otro resto espiritual Sería buena opción también Vamos a hacer 0% crítico Pero Lo que yo haría Después del final del ingenio Yoha Es pillar la doble capa Gente, ¿vale? No pillártela Es trolear O sea, que oficialmente Estamos troleando O sea, es que Yasuo Se ve demasiado beneficiado Pillando crítico Sin más ¿Vale? El equipo enemigo Está intentando Defender esa torre Como si fuese importante Dios ¡Lol! ¡Ja, ja! Está bien ¿Habéis visto lo que he tanqueado ahí? A ver, tenía la ulti del Galio, ¿eh? Una triple 10-1 ¡Se sube! ¡Ja, ja, ja, ja! GG, gente No lo hagáis en vuestra casa, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!